Buenas noches, ¿cómo anda usted? Buenas noches, José. ¿Cuánta información, cuánto para hablar con vos? Arrancamos por el final. El final tiene que ver con dos de tus últimas investigaciones, algo que cada campaña vos te metés y mirás en profundidad. Y escribiste un artículo que habla de los flancos débiles de los distintos candidatos, ¿no? De Milley con denuncias judiciales, de Woolrich con su fundación, de Massa apuntados por sus nexos con hombres de negocios. ¿Cómo es ese contexto de cara a esta campaña? Lo que tenemos, José, es, por un lado, nuestra obligación como periodistas de mirar el lado B. ¿Cómo se financian las campañas? ¿Cuáles son los puntos débiles? ¿Dónde pueden venir las trampas? ¿Dónde vienen las zancadillas? ¿Cómo pueden hacerse nuevos trucos? En su momento, te lo harás, eran los trolls. En otro momento era, bueno, se puede utilizar la inteligencia artificial para hacer, por ejemplo, videos o audios falsos en los cuales puedas distribuir por WhatsApp para hacerle decir a un candidato lo que no hay que decir. Y esa nota que vos mencionás aborda uno de los aspectos que, por ejemplo, en los debates, pueden llegar a tirárselo por la cabeza. Vos, tus vínculos con los empresarios, o el otro es, por ejemplo, su salud mental, o el tercero puede llegar a ser, y ahí empiezan. Hugo, el nivel de violencia, viste que en cada estadio, y por suerte dentro de la democracia, hay un marco y hay una cuestión de libertad de prensa y libertad de expresión, pero fue creyendo en el último tiempo y ahora está en un momento que por ahí no llega tanto a la gente, pero que está en un mal momento en cómo se ataca a los periodistas concretamente. Sí, y te diría que también incluye no solamente al Círculo Rojo o a los políticos, y a los políticos con los periodistas, lo que está pasando en las redes sociales, que ya, francamente, José, más que mencionarlas como redes sociales, habría que mencionarlas como redes antisociales, porque francamente parece un grupo de hooligans, de barras bravas, yo creo que hasta incluso en la cancha vos insultás como insultan en Twitter, y los de al lado te agarran y dicen, macho, afloja un poco, baja un cambio. O sea, es un nivel... Y te creo que como padre, yo al menos a mis hijos, le digo, en el único lugar donde vos podés decir malas palabras cuando te haces la cancha como... Bueno, pero si vas a decir las barbaridades que dicen en las redes sociales, y la gente diría, pará, pará, pará un poquito, José, calmate. Y ahí vos investigaste, y también hay otra cuestión que es importante, que es que no tenemos que creer lo que dicen esas redes, porque detrás hay todo tipo de aparatos que hacen que esa sensación térmica se potencie. Sí, hay que tomarlo con pinzas, hay que mirar quién es el emisor, qué tipo de supuesta información están difundiendo. Te doy dos ejemplos para... Incluso hasta yo me sonrío al recordarlos. Uno fue que en la campaña de 2015, Mauricio Macri y Daniel Scioli contrataron a la misma consultora para las granjas de trolls en los debates de campaña. La misma. La misma. Entonces vos tenías a los mismos muchachos escribiendo a favor de Macri y diciendo Scioli es un estúpido, y inmediatamente después decían Scioli es un genio, Macri es un estúpido. Y después generaban con eso... Porque son profesionales de... Son profesionales. ...contruir. Dicho en español, son profesionales que tienen múltiples computadoras, con múltiples a su vez colaboradores, que a su vez generan lo que se llaman las granjas de trolls, que a su vez lo que buscan es generar, por ejemplo, los trending topics. Señor, señora, para que quede claro, Twitter argentina es tan chiquito que en determinados horarios vos con mil tweets, mil, generás tendencia a nivel nacional. Con mil tweets. Con lo cual a 50 personas que tengan 20 cuentas y se pongan todos Macri genio o Macri estúpido, lo lograste. Eso es, por ejemplo, en el debate de 2015, insisto, una sola consultora trabajando para los dos para insultarse mutuamente. O sea, les pagaron los dos para que se insulten. Hugo, el tema de la noche tiene que ver con lo que pasó en Chaco, ¿no? Y vos has investigado gran parte de los feudos y de cómo funcionan los feudos. Y en este caso concreto hubo un caso, que es el caso de Cecilia, que conmovió a toda la sociedad. ¿Cómo asociás una cosa con otra? Mónica mencionó un punto, ¿no? Que es, por ejemplo, las cuestiones económicas. Hay determinados momentos en los cuales lo que sale a la luz impacta y otros que no. Por ejemplo, un atentado terrorista genera, por lo general, una ola de solidaridad, de compenetración y de apoyo al líder. Lo mismo ocurre cuando, por ejemplo, una desgracia, como fue la muerte del expresidente Néstor Kirchner, que abroqueló a muchos de la sociedad detrás de Cristina. Hay situaciones como el crimen de Merenciano Sena, de Cecilia, que genera eso. O el crimen, por ejemplo, te acordás, en su momento, María Soledad Morales. Eso generan. Hay otros momentos, por el contrario, José, que es, por ejemplo, de bonanza económica, que no importa lo que salga a la luz, la gente no quiere ver. Y el ejemplo paradigmático, te acordarás, fue Carlos Menem, que incluso se hacía la broma, después de su reelección en el año 95, que Carlos Menem era rubio, de ojos celestes, y según Gino Bogani, uno de los cinco hombres más elegantes del planeta. Y vos lo mirabas y decías, esto chiste. Pero la gente lo veía como si fuera un príncipe azul. Ahora, cuando comenzó la debacle financiera, económica, la crisis del tequila, los dragones asiáticos, toda aquella historia, pasó a ser todo lo contrario. Todos los cheques que habían girado en su momento, se los pasaron a cobrar en ese momento. 1995, el pleno efecto tequila. Hablando de eso, el efecto no del aura, que vos lo has visto en muchos políticos. Yo me acuerdo cuando vos investigabas a Madhu Vudú, y lo hemos hablado con Martín Rodríguez Ebre, y con todo el equipo de política, hubo una época que la gente elegía creer que no era la investigación lo que realmente daba. ¿Después el tiempo siempre se impone? Sí, y hay veces en las cuales hay puntos de inflexión. En ese caso en particular, voy a darle el ejemplo puntual porque todos lo recuerdan. Veníamos compitiendo como perros con Nicolás Viñasqui, pero como perros, de a las cuatro de la mañana, sí, para las cuatro de la mañana, mirarnos mutuamente a ver qué sacaba el otro, y empezábamos a hacer los insultos. Entonces la gente creía que estábamos como combinados, al revés, competíamos como energúmenos. Pero en esa investigación, el punto de inflexión no la logró ni Nicolás, ni yo. Fue Omar Lavioli, en Infobae, porque logra sacar a la luz que Amado Vudú había constituido un domicilio legal en un médano. Ese texto breve, sencillo y fácil de entender fue el punto de quiebre para Amado Vudú, fue el certificado de trucho. Fue lo que a la sociedad le dijo, este, si fue capaz de hacer eso, es capaz de haber hecho todo lo demás. Entonces, todas las investigaciones, todo lo que hablábamos, la trama offshore y la triangulación del dinero, la gente por ahí no le importaba, o no le interesaba, o no lo entendía, lo que fuere. La del médano fue el punto de quiebre. Hay momentos en los cuales o hay textos o hay revelaciones que para la sociedad es... Uy. Son despertadores. Cecilia, eventualmente. Uy, pará, pará, pará. Es como para frenar ahí. Esto así no va. Quiero compartir declaraciones de Patricia Bullrich. Esto ocurrió recién hace minutos. Mirá. Es un día de los más importantes. Se tiene hoy la República Argentina. Y empezamos a entrar con Leandro y con Silvana a la cabeza, con todo el equipo, aquellos lugares, aquellos reudos que parecían que iban a estar para toda la vida. Y sin embargo, nosotros teníamos la convicción que hay una decisión profunda de cambio, de cambio profundo en la vida de los yaqueños. Hablando de feudos y hablando de operaciones, una de las investigaciones que hiciste hace poco se tituló la extraña operación política internacional que buscó ensuciar la campaña electoral. Y hablas de intentos de involucrar a políticos con sobornos, inversiones falsas, pedidos insólitos para bajar candidaturas. En otra jerga lo llamaban carpetazos, que era lo que giraban. Y esto con personajes también que parecen para escribir una novela. Sí. Breve, porque sé que estamos muy acotados. Señor y señora, ayer publicamos en el Diario La Nación, la primera parte, van a ser dos textos más, en total son tres, una investigación de tres meses, en la cual, José, lo que terminamos sacando a la luz es que hay un grupo de agentes que aparecieron en la Ciudad de Buenos Aires, empezaron a atender trampas, buscaron hacer cámaras ocultas, que haya políticos que pisaran el palito. Cruza todos los signos políticos. Tenés los distintos equipos de campaña nacionales de la oposición, pero también de Axel Kicillof, del equipo de Axel Kicillof, cuando Kicillof, ¿te acordás, José, que sonaba como posible candidato a presidente? Pero también a nivel municipal. Y en definitiva, lo que buscaron fue que pisaran el palito para tenerlos grabados, para después poder, o apretarlos, para obligarlos a tomar medidas, o para que se bajen de sus candidaturas. Y la pregunta es, ¿quién estuvo atrás? Lo que te puedo decir es que tirando de las distintas cuerdas, hemos llegado a ramificaciones que llegan desde Londres, Madrid, Puerto Rico, y hasta un teléfono que manejaba un hombre convicto por el Tribunal Supremo Español a prisión por mandar mensajes intimidatorios a distintos familiares de atentados en Madrid. ¿Qué pasó ahí? Si querés, como una ventana ni siquiera, es como una tapadera a las cloacas. De esta elección que pasó, las paso y la que viene, ¿qué es lo que más te sorprendió de los candidatos en pugna? Digo, ¿qué es lo que descubriste que decís en otras elecciones cuando investigaba no lo había encontrado y es algo nuevo que marca la tendencia? Obviamente, es que se repiten. El dinero negro, que se gasta muchísimo más dinero de lo que se informa a la justicia electoral. Pero eso es algo habitual. El manejo de las redes sociales es habitual. Yo te diría que el nivel de intemperancia, de agresividad cruzada que noto en esta campaña, que incluso hasta está tolerado. En esta campaña se dicen barbaridades que en campañas anteriores hubiera sido para hacer el bar, amarilla y andate al vestuario. Y en esta, en cambio, es como, sos un genio. Dale para adelante, duplica la apuesta, decí más barbaridades. Y la gente como que quiere eso, el nivel quizás es de hartazgo, de fastidio, de hartazgo. Y es esta cosa, ¿sabés qué? Agarro el mantel de la mesa y tiro. Y si se caen los platos me importa tres carajos. La idea de reseteo. Hugo, ¿y cuánto te preocupa ese reseteo? Muchísimo, porque coincido con Mónica. Esta es una campaña que nos estamos mirando en el corto plazo y por ahí vamos a estar definiendo los próximos cuatro, ocho, doce, veinte años. Sí, veinte años. Están nuestros chicos, nuestros hijos, nuestros nietos, jugándose el porvenir. Sea acá o si se tienen que ir. Un placer tenerte acá. Igual, José. Gracias. Hugo, el conadamón, uno de los periodistas sin duda más prestigiosos, más valientes que tiene la República Argentina. Esto es una declaración también reciente de esta elección que se vive en Chaco. Un placer, Hugo, en serio.